Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Se acuerdan de la actriz Alison Loss? Esta actriz muy bonita que hizo novelas muy importantes en Televisa. Hizo como el refrito de cadenas de amargura. De hecho, ya estamos desde la foto. ¿Cómo se llamaba esta telenovela? ¿Cómo se llamaba? Que fue Leti Calderón, la villana, y Eugenio Sillier fue el galán. Si alguien se puede acordar en donde, pues, Alison Loss, ¿cómo se llama? Y que Laura Pausini cantaba el tema de la novela. Ay, se me fue el nombre de la novela. En cambio, no, no, se me fue. Bueno, alguien se acuerda de la novela donde Alison Loss participó. Digo, hizo muchas más desde niña. Ella era, no, Adrián, al diablo con los guapos. ¿Mandé? En nombre del amor. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, hizo al diablo con los guapos. Hizo muchas telenovelas. De hecho, desde chiquita ella es una actriz infantil. Y de repente nos llamó la atención cuando salió hablando de todo lo que vivió en Televisa, ¿no? En todo lo que vivió hablando de las cosas, no puedo decir la palabra, pero de los comportamientos inadecuados de productores y de gente de ahí con los actores y actrices. Ella también fue víctima, desgraciadamente. Después tuvo un cuadro de salud. Desapareció de la televisión totalmente. Y hoy por hoy se casó e ingresó a una religión, no me acuerdo cuál, no sé si fue bautista o testigo de Jehová. No me acuerdo, la que sea, pues muy respetado. Mientras ella esté contenta, feliz y en paz, adelante. Pero algo pasó que ella, o bueno, luego se metió a trabajar a este grupo de mujeres tan, híjoles, que mi respeto es para estas mujeres vendedoras que venden productos de maquillaje, de limpieza, ¿no? Ya saben, esta marca tan registrada, tan buena, que si tú compras y llegas a tal nivel, te regalan coches y viajes y todo. Y Alison lo ha hecho súper bien, la verdad, mi respeto es porque yo tengo tías que se dedican a eso y mi respeto. Son avasalladoras hasta el momento de vender, ¿eh? La verdad es un talentazo. Entonces Alison ya se dedica a eso y le preguntaron si hoy por hoy, ya que no estamos ahí, está retirada, pues le gusta tomarse fotos con el público, no que la recuerde, que le pide fotos y esto fue lo que contestó en sus redes sociales, a ver. ¿Sabes qué? Porque mi piel es... No, no doy, ya tengo más de 11 años que no me tomo foto con nadie, que así que me encuentro en la calle o así, porque yo ya no quiero ser adultista. Por eso, por eso, por eso. Y además estoy, pues, conviviendo con mi familia, con amigos. Empecé a tomarme ahora en los eventos Mary Kay, pero pues yo ingenuamente creía que era por mis logros actuales. Que muchos sí, muchísimas sí, la mayoría, pero algunos no, entonces, este... Eso no me alarma. Pero pues sí, me tomaba fotos, pero ya no. Ya decidí que no, porque no me dejan poner atención al evento, porque no respetan muchas veces a otras personas que están hablando. Entonces me voy a tomar fotos con quien, pues, admire lo que soy ahora. Como muchas, este, que se toman fotos ahí por sus logros actuales. Y, pero va a ser hasta el final del evento, ya no durante el evento, para respetar a todos y también yo disfrutar. Y, pues, a ver, una corrección, tienes razón. En nombre del amor, el protagonista masculino fue Zurita. Sí, es cierto, el hijo de Humberto Zurita fue, creo que fue Sebastián. Y el diablo con los guapos fue Eugenio Silla, ya nada más para, para, para corregirlo. A ver, creo que hoy por hoy, se vale que te quieras retirar. Si no te gustó el ambiente, si no te gustó cómo te trataron, porque en verdad, Alison los contó unas cosas espeluznantes. O sea, ella era muy chavita y sí, era la promesa, era la promesa de Televisa. Incluso ella la querían hacer la nueva Adela Noriega. Porque acuérdense que, por ejemplo, en su momento, o sea, Adela Noriega, pues, fue la reina de las centenovelas, en su momento Lucía, en su momento Verónica. Y como que la, 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 la línea de Televisa era agarrar como a esas actrices que fueran como la imagen fuerte de los melodramas, ¿no? Yo me enteré que en algún momento el señor Azcárraga quería que Patti Manterola fuera la nueva Lucía Méndez y que talía fuera la nueva Verónica Castro, ¿no? En su momento, pero pues fallece y las cosas cambian. Ahorita luego, pues, Angelique Boyer. Pero hace unos años antes de Angelique y de esta generación, Alison los la querían hacer la nueva Adela Noriega de las telenovelas, ¿eh? Entonces, pero bueno, ella decidió retirarse. Tenía ella un contratazo, me acuerdo. Ella le tenía un súper buen contrato ahí en la televisora. Y hoy por hoy, bueno, pues, ya decidió, por al ver que no le gustó la manera en la que el ambiente se manejó, decidió alejarse, casarse y atender su salud y dedicarse a este tipo de negocios que es la venta por catálogo, que es, híjole, que si lo sabes hacer muy bien es un negociazo. Sinceramente, chicos, a mí me encantan las ventas. Entonces, bueno, pues, creo que válido, aunque también digo, pues, no seas engrona, digo, si hay por hoy. Si hay alguien que tiene como la... Pero creo que el público. Si alguien se toma como esa molestia de decir, ay, mira la de las novelas, ahí hice una foto, pues toma foto. Perdón, pues tómate la foto, hombre, no pasa absolutamente nada. O sea, ahora, también entiendo que, oye, estás en una de estas, ¿cómo se dice? Ceremonias en donde están, ¿cómo se le dice? Cuando se juntan todas las vendedoras y están como en una de esas pláticas. Pues ahí también, pues, está, es una falta de respeto, interrumpir a la que está hablando, porque alguien se está tomando foto. O sea, sí puedo entender que Alison Lost lo puede hacer así. O sea, qué guapa se ve, se ve muy bonita. Además de que tiene una cara preciosa. Y ella, le digo, iba a ser la nueva de la noliga de las telenovelas, pero, ay, es que esta loción como que me da alergia, la loción me va a que compre. Pero bueno. Dicen que es mamona. TDS. Dice Chabelita 2000, Mitch, has demostrado tu calidad, profesional, tu espíritu hermoso, noble, sincero. Mereza el mayor de los sectos y por eso estamos tus histéricas, siempre apoyándote. Forever and ever. Gracias, mi Chabelita 2000, te amo. Si no cualquiera es bueno en ventas, dice Jazz. Pero todos tenemos algo de vendedor también. O sea, no crean que eso nada más se le da algo. Hay gente que lo desarrolla más, pero todos tenemos algo de vendedores, ¿eh? Ya dice Vero, va, bueno, tenía buen contrato. Mitch lo acaba de decir hace poco que ganaba más los que tenían papeles secundarios que ella. Eso fue al principio. Ya después, ya no, ¿eh? O sea, ya después yo sabía que como que tenía ya su sueldo en Televisa era muy bueno. Lo que yo supe que al principio sí fue lo que ella reclamaba que era la protagonista y le pagaban más a otros, pero creo que ya después como que le pagaban mucho mejor. Alistón es testigo de Jehová, dice Ali Martínez Fusca. Qué bueno, donde sea feliz y en donde esté contenta. Chau. 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 ¡Suscríbete!